Estás viendo Canal 5 Te estás viendo Canal 5 Te estás viendo Canal 5 Te estás viendo Canal 5 Estamos en Subir el Volumen Bueno, con los muchachos de Escaraguay Muchachos, bienvenidos Un placer de tenerlos con nosotros Bueno, ¿cuántos años ya de la banda? Bueno, mira, justo ahora en julio de este año, del 2012, estaríamos cumpliendo nueve años ya Que nosotros hicimos ahí el festejo con los amigos de Vampiro Indio cuando se hizo la fecha del 7 de julio Así que nueve años ya de andar tocando por todo Tucumán y bueno, felices Bien, una banda que tiene muchos instrumentos, ¿no? Sí, 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 somos ocho Claro, claro, y cuando tienen que reconocer influencias, ¿de quién estamos hablando? Mirá, cuando arrancamos con Escaraguay, estábamos escuchando los clásicos de Escaraguay, eran Madness, Escatalite, de acá de Argentina, por ejemplo, los Cadillac, los Calzones, escuchamos, por ejemplo, en una época mucho Escape, también escuchábamos las Manes Filippi, otra banda que, bueno, que nos gusta mucho. Así que por eso es muy variado lo que estamos haciendo del ska, bueno, ahora estamos haciendo un poco más de cumbia, un poco más de reggae, así que es muy variadito porque lo que escuchamos nosotros también es muy variado Claro, claro, siempre apelando las letras al compromiso social, ¿no? Sí, sí, es una cuestión de que nosotros como banda somos muy críticos y siempre no, bueno, no podemos no cantar lo que no pasa en la sociedad, ¿no? Así que siempre hacemos estas canciones que nosotros, bueno, nos sensibilizamos con muchas cosas y apoyamos muchas luchas y que hacemos las canciones como herramientas también de aporte a las luchas que nosotros también participamos, ¿no? Bueno, Puchengo, me estabas comentando que están trabajando en un DVD el próximo año. Sí, es un DVD muy interesante porque va a tener entre las partes del DVD la presentación del disco de nosotros que se llama Fiesta en la Calle, que se desarrolló ahí en el Piletón y también va a tener todas las participaciones de nosotros como músicos en luchas, en distintas luchas. Por ejemplo, en la Comisión de Víctimas de la Impunidad, que se hizo el 24 de febrero, en un recital, también por esta cuestión de la minería, en contra de la mega minería, contaminantes, que cuando fuimos a tocar a Maicha también se hizo un gran festival ahí. El festival de Elsa Rodríguez, también que fue... Claro, tocamos en julio del año pasado, en Buenos Aires, ahí para el festival de Elsa. ¿Julio del 10? Del 2010. No, 2011. ¿El 2011? 2011, 2011. Jujuy, el 24 de... Ah, también para... Ah, claro. Ah, mirá vos, ¿este 24 de marzo? El 24 de marzo tocamos ahí en los galpones... Roviario. De Tupac Atari. Así que tocamos con Roviario Barrio Nuevo, un montón de bandas. El Goy, con Molocoto, gente de Jujuy. La Yugular, y bueno, también va a tener imágenes de todas esas participaciones como músicos en distintas luchas, ¿no? Claro. En nueve años de trayectoria deben haber compartido escenarios con diversas bandas, ¿no? Sí, sí, tanto de acá de Tucumán, por todos lados, bandas por Santiago, bueno, Jujuy ya hace poco, como han empezado a ir, como dicen ellos, bueno, Buenos Aires, pero con Elsa Rodríguez, no sé, ¿dónde más? En Buenos Aires con las manos, con Bersuit. Jauría, Bersuit. Ajá. Y de todos, bueno, estos escenarios deben haber anécdotas, ¿se acuerdan de alguna anécdota que se puede contar? ¿Anécdotas? No, no, por ejemplo, el viaje acá a Buenos Aires fue muy hermoso, así, fue como una de las primeras salidas que teníamos nosotros como banda y era... ¿Cuándo fue? Fue, bueno, el año pasado, en julio de 2011, y bueno. Fue rapidísimo. Claro, claro. Cerrado así, de un día al otro, había que viajar. De jueves al viernes, y de los viernes hasta el domingo estuvimos acá todo el tiempo viajando, trabajamos el sábado, volvimos y así todo. Claro, fuimos, tocamos y volvimos de Buenos Aires, así, o sea, fue como... Durmiendo en el pasillo, en el traffic, y todo. Claro, andamos en el traffic, así, comiamos... Nos llamó la atención que... Bueno, obviamente que a nosotros nos gusta, así que nos pasamos hermosos. Claro. Nos llamó la atención que pasábamos 24 horas metidos en una cabineta sin pelearnos, o sea, sin discutir entre nosotros. Totalmente borracho. Creo... Era bueno. La sinceridad viene. No, creo que el santeo y el estero, Rancho ya empezó a decir, es loco, por favor, abramos la ventana ya porque fumamos todos. Claro. Ya no aguantaba el loco. Claro, claro, claro. El punto era que coordinen la fumada. Claro. Digo yo, como fuman todos, paramos en el lugar, fuman todos, se vuelven a subir y estamos tranquilos. Totalmente. Claro. Se prende uno, después papaga el otro, prende el otro, son ocho. ¿Pues soy el único que no fumás? Soy el único que no fumás. Uy, claro. Te imaginas como... No, pero igual, yo estoy acostumbrado, de siempre digamos, pero lo que pasa es que vivir en el traffic de 12 horas... Complicado. Peor que crear tu hermano. Claro, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Pa, pa, pa. New, come cool. Vamos. Conzca, pa, 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 pa. es nec, pa, 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 pa. OK. Como no voy a estar sonriendo Estado de libertad absoluta Ahí en mi alma voy Y como no vivir mejor Sintiendo una vida que quedó Para los dos fue mi condición Voy a utilizar las armas que en mi habitación Nunca contaron historias tristes Nunca ven su misión y se ejeran La lucha es lo máximo 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 Las cosas son o no Y el tiempo Dibujo un nuevo sol En otro nuevo ser Nunca pensé que así Que este calor Es fuego que hay en mí Fuego en mi corazón La lucha es lo máximo 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 ¡Ok! Bueno, 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 mi gente, ¡arriba! El surdo loco con un cerejante Dice, la lucha es lo máximo ¡Oh! 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 ¡ La radio sin igual Metropolitana 93.5 La radio sin igual La radio sin igual Y bueno, básicamente para esta temporada de julio Vamos a tener Estamos comercializando ya Un producto clásico que es For Iguazú Pero fundamentalmente En estos últimos dos años Buenos Aires Cultural Con un atractivo realmente interesante Que es una combinación Con el país uruguayo Donde vamos a tener la oportunidad De llegar hasta Colonia de Sacramento ¿Verdad? Un programa de siete días Con cuatro noches de alojamiento Las excursiones redondas o convencionales en destino Y fundamentalmente Bueno, con la media pensión Y todas las excursiones programadas Bueno, básicamente lo de Buenos Aires Este año Estamos en 2.580 pesos Pero desarrollamos una alternativa Para que el viajero Que ha tenido la oportunidad Ya de realizar Colonia de Sacramento Y tiene la necesidad Digamos, de saciar Esta posibilidad de visita Al destino de Buenos Aires Y en esta oportunidad Que los viajeros van a tener La opción de no desarrollar Esta excursión a Colonia Con una rebaja importante Digamos, considerando Que esa excursión Es fluvial Y tienen, de luego El barco incluido El almuerzo Y todas las excursiones Que se desarrollan en Colonia Los medios de pago son importantes Se pueden desarrollar Con todas las tarjetas Y por supuesto Hasta en 12 meses ¡Gracias! ¡Gracias! Más de expo Colonia Se engana Suicida De su ansia etaboral Meditando De un fuego Maturando De adicción A noches De maneras M다 armar Cubriéndose De amor Escucho Aguada So Gritar Ya no esperes No me ases García ¡Suscríbete al canal! 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 Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Compañero acá de Tiburón, que también nos colaboran siempre, están ahí con nosotros. Salto para que sepas que está pasando, tengo derecho de seguir saltando. Grito para que mi voz llegue más lejos, no llegarán a morirse de viejo. Salto para que sepas que está pasando, tengo derecho de seguir saltando. Grito para que mi voz llegue más lejos, no llegarán a morirse de viejo. Salto para que sepas que está pasando, tengo derecho de seguir saltando. Salto en libertad santo para luchar Salto en libertad santo para luchar Salto en libertad 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 Gracias por ver el video.